No ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó? Dale continuo Dale continuo ¡No! Esperen ¿Cómo jala esto? Esto tiene como ¿Cómo chingados? ¡Qué chingados! Esto se ve bien ¿Están viendo esto? ¡Qué pedo! ¡Y una ballena! Ok, esto es rarísimo Ok, tengo un cable muy incómodo aquí Ahora me escuchan bien de aquí Me tienen que escuchar del micrófono inalámbrico Pero no sé qué tal se escucha Se escucha muy alto, muy bajo, bien mal O sea, porque eso está mejor porque les puedo hablar de espaldas Puedo girar Y me escuchan al mismo volumen de voz A ver Probemos ¿Qué es esto, loco? Eso está muy cabrón Alá, espérate ¿Una versión más normal? No, 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 eso está muy cabrón Aguanten las carnes ¿Qué es esto? Ahora vamos a probar hard Eso está muy cabrón Loco, parecía un gato nadando Ok, eso ya está más decent ¿Y esto? Oigan bien vergas el nivel Güey, está cabrón Te lo estás pasando ¿Qué es esto? Me dicen la madre ¡Chingada a su madre! ¿Tú qué? ¡Eh! 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 ¡Huevos! ¡Huevos! Super Nalgada Super Aquí hay una nota Savage Verga Tengo una nota que dice Savage ¿Sí? ¿Bueno? ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué pedo, carnal! Cambiamos de papeles Son un Super J Es el mejor juego de la historia Sonido de su madre Güey, pero así nadie cabrón Está cabrón, eh Güey, soy malísimo ¡Ah, la verga! ¡Hola! ¡Huevos! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Eh! 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 ¡Ándale! ¡Atrévete! ¡No mames! ¡La tienes re chiquita, bro! ¡Ah! ¿Te vas? ¿Te vas, cabrón? ¿Te vas? A ver, lléguenle, lléguenle ¿Tú qué quieres? ¿Botella? Ok, botella pa' ti Ok, pa' ti Un tiro en la cabeza, claro ¡Uh! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Eso estuvo más! ¡Uy! ¡Eso va duro! ¡Uy! ¡Le va a darle el huevo! ¡Le viene el huevo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es lo más divertido que he jugado! ¡Ah! ¡Me dio por abajo! ¡No! ¡Concentración! ¡Ah! ¡Soy tonto! ¡Soy muy, muy tonto! ¡Tonto, tontísimo! ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Tengo poderes ahora mentales! Ok, entonces ya sé qué hacer Tengo que matar al de allá, pero a la vez deshacerme de este Entonces, este güey Le va a meter un vergasote Y a ese güey lo destrozo ¡Nice! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Shit! ¡Uh! ¡Peakaboo! ¿Lo puedo hacer así? ¡Oh! ¡Me dieron en mi manita! ¿Con el martillo se rompe o qué? ¡A ver! ¡Oh! ¡Nice! ¡Puta! ¡La quería martillar! ¡Eso está sentado hasta a gusto, eh! ¡A gusto! ¡Date! ¡Date culero! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Date! ¡No mames! ¡Re malo! ¡Bro! ¡Ey! ¡Date! ¡Bonk! ¡Date! ¡Bonk! ¡Ey! ¡No me da! ¡No me da! ¡Re malo! ¡Bonk! ¡Ja, ja! ¡Tonto! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Rebanar esta bala! ¡Le quitamos esta arma! ¡Disparamos a la ya! ¡Paramos en la bala! ¡Sipo! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡Woo! 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 Sí, pero bueno. Ok. 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 Atentos. Ok. Análisis. Ok. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Tenía que esquivar eso! ¡Oh! Ahora el clip random del día. Son tus espadas. No, no. Tú ves para allá. Allá. Tus espadas. Mira, mira. ¡Ah! Eso, 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 eso. ¡Rompa! 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 ¡Madre! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? ¿Qué hago? Dale continuo. Dale continuo como se va. ¡Rompa! 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 ¡Es que no se ve! ¡Muy me salió sangre! ¡Rompa! ¡Perdón! ¡Muy me salió sangre! ¡Amigos, no compren esto! ¡Grady, ve esto! ¡Loco! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando CSGO! ¡Ya! ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¿Qué pasa? Díganle algo, güey. Quiero que le lean las cartas. Uno en el chat y me lo llevo. ¿A nadie le gusta esas cosas? ¡Nomás a ti! ¿Estás viendo mi pantalla? ¡Sí! ¡Ve! ¡Mira! ¡Cargador! ¡A la chingada! ¡Otro cargador! ¡Puta madre! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No, espera! ¡Pum! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡No me jodas! ¡Que esto es tan realista! ¡Ah! ¡Ja! ¡Amigo! ¡Esto es buenísimo! ¡Miren! ¡Amigo! ¡Activé y desactivé una bomba! ¡Wey! ¡Pero eso es muy realista! ¡Ve este pedo! ¡Si le acercas el musgo, bro! ¡Hola, verga! ¡Ah! ¡Me maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Hola? ¡Ja, ja! ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, pendejo? ¡Esto es lo mejor del mundo! ¡Loco! ¡Esto es el futuro! ¡Uy! ¡Imagínate un Warzone así! ¡Oh! 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 ¡Esto es muy divertido! ¡La chingada! ¿Qué hay por acá? ¡Miras! ¡Pistolas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quedó allá arriba! ¡Oh! ¡Bingo! ¡Ey! ¿Lo ven? ¿Están viendo bien? ¿Sí, no? ¡Ok! ¡Hola! ¡Ey! ¡Miren! ¡Ey! Ahora la barrita está aquí y aquí seleccionas las cosas. Me gustaba lo de leer el chat así, ¿sabes? En la mano. Pues tiene su chiste, ¿eh? ¡Oh! También te puedes mover así. A ver, a mí me gusta más el movimiento normal. No me gusta de teletransportarse. ¡Trabajo! ¡No mames! ¡Trabajo duro y no mamadas! No, el Minecraft VR, neta, es de las mejores cosas que he jugado en el VR como tal. ¿Cómo me pongo algo en el otro brazo? Aquí, ¿no? ¡Uy! ¿Dónde está la piedra? ¡Soy una máquina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí cuenta! Meto putazos a todo lo que se mueve. Mira, aquí hay Iron y demás. Oye, pues sí podríamos hacer una serie de estos si quisieran. No les voy a mentir, es difícil, es pesado, pero con amigos y Halloween. La verdad, solo no. Solo sí me da mucha flojera. Vamos a jugar Skywars. Vamos a jugar Skywars. ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Oh! No. ¿En qué server se podía chat? Ah... Blog no sé qué verga. Slimes. Sky... ¿Qué dice ahí? Skyblog. Skywars. ¡Qué pedooo! ¿Cómo está mi gente? ¡Oh! Oh, hay kits. Ah, ok. Así hago el shift. Qué chingados. ¿Estoy bugeado? Putísima madre. ¡Mamá! No, no es cierto mamá, no vengas. ¿Qué pedo? ¿A quién le voy? ¿A quién le caigo? No, puta madre. Güey, es que te bugeas bien horrible. Ok, el arco se dispara con click derecho. ¿Puedo desactivar esa tecla? Ok, no me acuerdo chat cómo era, pero bueno. Me puedo bloquear las flechas. Y puedo cambiar rico aquí, güey. Tengo que desactivar eso de... Ok, ¿podemos poner bloques? ¿Bloque? Chingón. ¿Qué? No tengo cheating. No hago trampas. Soy limpio. ¡Me banearon! ¡No! ¡Me banearon 30 días! Ok. Acabo no quería jugar su server pitero. ¿Qué? No mames que ese es el healing. No way. No way que ese es el healing. Qué loco. Sí, acabo de planear un plátano en VR. Ustedes lo vieron. Tonto. No mames, me metieron estilo Fortnite también. Qué cool. Ok, se ve muy padre el juego. No te voy a mentir. ¡Ey! ¡Chilar a su madre! ¡Ojo! ¡Oh! De hecho, por ser el último, ¿sabes qué? ¡Vengas a la verga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Madres! ¿Lo que hay aquí, tú? Creo que no soy mucho de ligeras, así que me voy a ir con un sniper. Es una WP. ¡Lol! No mames que... ¡A la vencha! ¡Ah! ¡Escala, escala! Es que tengo refresco. Nice. ¿What? ¿Llegaron por atrás con cuchillo? ¡Wey! Pensé que eran mis teammates. Pensamos ahora lo de las coberturas. Eso sí le ayuda mucho al juego. Te digo, ese estilo Fortnite. ¿Te imaginas que en un futuro van a andar haciendo 90 los güeyes y todo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sube, sube! Casi, güey. No, es que me llegaba ese güey también. No, GG. Creo que eran los últimos, ¿no? ¡Mira! 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 ¡Qué pedo! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡No quiero ver! ¡Madre,keepers, Gingko... ¡Öyy tosk! ¡Eeey! Madre! ¡Esto ya me gustan! ¡Madre a ver! ¡UY! Madre. Es más difícil de lo que esperaba ¡Lo vengo! Me asustó ¡Me muero! ¡A la mierda! ¡Madre! Eso está muy nazi Pero demasiado, ¿eh? Está muy bueno este juego Pero veis que ya me cansé, güey ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Esta es corazón azul! Está muy bueno Cabroncísimo Madre Casi me quedo sin mi cuello ¡Madre! ¡Casi me quedo sin mi cuello! a la vez que recontra mamás que el becerro que es esto madre no lo vi no mames que es de torreta chingar a su madre a la verga wow definitivamente una voz fue super difícil fuera mame supieron que un profesor empezó a dar clases online aquí o sea, utilizó este juego para dar clases online está muy cool, hay una historia de un profesor que pues daba clases aquí literal, interactor con absolutamente todo a la verga, hola wow código de respuesta involucrarse, reprimir e investigar ah mira, aquí también puedes rayar les voy a poner que son putos putos es una carita feliz, no mal piensen pues ahora puedo entrar por aquí, puedo agarrar el cono no mames espera que pedo putos todos a la verga no un bolillo no, se cayó el bolillo no, ahí también a los chicos quiero el bolillo quiero el bolillo déjame agarrar el bolillo a ver no mames soy un genio me lo puedo comer soy un genio, loco soy un genio ahora vamos a plantar este bolillo hay que esperar que le caiga agua oh, ¿vieron eso? oh, tengo un casco ok, voy a guardar esto tú no estás vivo, ¿sí? uy dije, me va a salir un cabrón de aquí oh oh uh ¿te necesitas un minuto? hola quiero, puedo pausar los sentidos el güey me preguntó que si necesitaba un minuto porque pues puede dejar de ver la cámara